Bien, vamos por favor, para honra y gloria de Dios, a Marcos 9.42, en el nombre de Cristo Jesús, alguien diga gloria a Dios, alabado sea Cristo Jesús, Marcos 9.42, lo tenemos hermano, bendito el nombre del Señor Jesús. Y aquí vamos a encontrar muchas cosas, algo fuertes y algo delicadas, pero que son de mucha bendición. Dice a la letra, y les quiero decir que tengo en mi Biblia, en mi mano es una Biblia que usted la tiene también. Bien, dice Marcos 9.42, ocasión de caer, dice el encabezado de su Biblia, ocasión de caer. ¿Cuál es la ocasión de caer? De caer de la gracia de Dios, de caer en el pecado sin que te des cuenta, de caer en el error, de caer en caminos donde no hay santidad, donde no hay obediencia a la palabra. Dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Dice que cualquiera que haga tropezar a uno de estos que creen en mí, vamos a ver cuál es el tropezadero. Dice, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Dice, si tu ojo te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Verso 47 Y si tu ojo te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros, en vosotros mismos y tened valos unos con los otros. Gloria a Dios. La Biblia habla de misterios, habla de parabolas, por eso la gente se hace ruedas. Habla de alegorías, de paradojas y a veces cuando leemos no lo entendemos. Dice que toda la persona que haga un sacrificio de acuerdo a la palabra de Dios recibirá una recompensa espiritual. Todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal. ¿De dónde viene la palabra salario? O la palabra sal, de la palabra salario. A los romanos cuando trabajaban en aquellos tiempos no les pagaban con dinero, les pagaban con sal y ya podían comercializar la sal. De ahí viene la palabra salario. De la palabra sal viene la palabra salario. Entonces, se les pagaba con sal, que es una recompensa económica. Por eso la Biblia habla de que todo buen sacrificio será recompensado, será pagado con un salario espiritual. Dice la palabra salario. Dice la palabra de Dios, si tu mano es ocasión de pecado, córtala. No se refiere hermano a que tú la cortes con un machete o vencas con el hermano. Hermano, por favor, corte mi mano, por favor, denle un machetazo. ¿Por qué? ¿Por qué me perdí? ¿Con quién hermano? ¿Con nadie que le hice? No con mi vieja. Ay, señor. Todavía pelota. Mi esposa. Fíjese que le digo un cachetazo. ¿Por qué? Porque me gusta una comida que ella sabe que no me gusta. ¿Con qué espiritual me saliste? ¿A qué se refiere cuando dice corta tu mano? Tú pagas con un billete de 100 en un negocio y te da un cambio de 200. ¡Ay, qué bendicido! Corta con esas malas acciones. Si estás esperando el camiones, si estás esperando el camión y tú ves que una persona va tras el camión y se le cae un billete de 50, y tú estás esperando el camión y tú estás esperando la ruta que te lleva a tu casa. Y... Ya se subió al camión y bendito el que viste. Corta tu mano De las malas mañas. ¿Más vale que entres manco sin una mano? ¿Con qué la vas a cortar? ¿Con la espada? Oiga, ¿por qué hay casi como tanto humo? Le dice que alguien se está quemando por ahí. Bájate que no fuego del cielo. Oiga, pero si aquí no es Sodoma, ni que morra. Tremendo. El calor es un aviso de lo que nos espera mañana o pasado, si no nos arrepentimos. O sea, Salmo 121, se dice, no te fatigará la luna de noche, ni el sol, ni el día. Todo es espiritual. Toda la Biblia es espiritual. Hay que entenderla. ¿Con qué vamos a cortar? Eso, lo que dice Efesios 6, 17. Con la palabra de Dios, que es una espada. De dos filos. El Antiguo Testamento es un filo y el Nuevo Testamento es otro filo. Dicen, pero si tu pie es ocasión de pecado, córtalo. Porque antes ibas a comprar drogas, antes ibas a comprar el depósito, la cerveza, el vino. Antes andabas en un camino que no es el camino de Dios, córtalo. Si tu ojo es ocasión de pecado, no vean las novelas. Ya estamos pisando callos. Hermano, lo más que se, lo más que se acabe esa y va a ver que, que me aviento la otra. Y desean todo vuestro ser irrepredecible para la venida del Señor, espíritu, alma y cuerpo. Porque en otras iglesias dicen, hermano, no importa cómo se vista, hermana. Es que saben que, hermana, pongas un pantalón, porque Dios es amor. Dios lo único que quiere es el corazón, alma. Qué bonito, hombre, pastor, pero qué equivocado está. Qué equivocado está. Es que Dios lo único que quiere es lo de adentro y no lo de afuera. Entonces, ¿por qué dice, hermano, que sea todo vuestro ser irrepredecible? Oye, tú, fíjate bien, te voy a decir. Pocas veces vengo, pero en los días que vengo quiero hablarte por la verdad. Quiero dejarte un aguijón. Para que no te olvides de la palabra del Señor Jesús. Fíjate bien, hay gente, o hermanos, o hermanas, o personas que vienen a la iglesia. Fíjate bien lo que te voy a decir. Si todavía te atrae a ti la música del mundo, no tienes un oído espiritual, es un oído carnal. Si a mí me atrae la música del mundo, quiere decir que todavía tengo deseos por lo mundano. Hermanos, cuando yo escucho una canción de un artista, un desgraciado que va a ir al infierno. ¿Cómo voy a escuchar yo la voz que sale de esos hombres? ¿A quién le cantan? ¿A quién le dan honra? Uno le canta al caballo y al perro, a la rana. Y yo escuchando ahí... Acabo aquí voy manejando a mi madre, aleluya. Nadie me ve. Es que los aleluya no te van a buscar, los hermanos no te van a buscar. Tú haces cosas escondidas a los ojos del pastor. Pero el pastor no escribió nada para que tú te salvara. El reglamento está puesto porque es de un asunto. Tú no tienes que quedar bien con el pastor, tienes que estar bien con Dios. Y si quedas bien con Dios, quedas bien con el pastor también. Gloria a Dios. El pastor tiene que predicar lo que está escrito en la palabra, se enoje quien se enoje. Por eso ese canto que para machacarle la cabeza al diablo, realmente se necesita el poder de Dios. Tú no puedes obedecer a Dios si tú no oras. Tú no puedes obedecer a Dios si tú no lees la Biblia. Tú no puedes obedecer a Dios, hermano, si no vienes a este lugar donde te vas a alimentar espiritualmente. Porque dijo el Señor, ustedes sin mí, nada podéis hacer, nada podéis lograr. Y si ustedes me oyen a mí y les dijo el Señor, también los oirán ustedes. Que hay gente que quiere predicar y dice, sale de aquí y se va a predicar. Y no, yo voy al Señor. Ah, pues cuando se ponen por ahí en sus iglesias nadie los pela. Ni siquiera el peluquero. ¿Por qué? Porque no fueron obedientes. Si ustedes me oyen a mí, los oirán a ustedes. Les dijo a los apóstoles. Y ahí estaba Judas. Y Judas andaba con ellos, pero nunca se convirtió. Judas andaba con el Señor y con los apóstoles. Pero nunca escuchaba la voz de Dios. Él tenía su mente allá en el billete, en el dinero. Él no escuchaba al Señor. Y había un milagro y gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Y Judas. Si ustedes me oyen a mí, lo sabrán ustedes. Por eso oyeron a los apóstoles después de que murió Cristo. Y a Judas nadie lo oyó. Porque Judas murió. Cuando el Señor habló diciendo, yo soy la vida. Ustedes son los pantalos. Yo soy la vida, el tronco. Yo soy la vida verdadera. Yo soy la vida. Es lo que suele decir. El que esté separado de mí, nada podrá hacer. Separado de mí, nada podrá hacer. Y cuando se separan de mí, se secan. Se mueren. Aleluya. Hay hermanos que se creen a ambos. Y no vienen a la iglesia. Luego iré. Luego voy. Y ese luego nunca llega. O nunca llega. Llegan a escuchar la voz de Dios que es el alimento para tu vida espiritual. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que brota de los actos de Dios. De eso vivirá el hombre. El Evangelio es vida. Gloria a Dios. El Evangelio es comida. A la voz de Dios. Alguien me diga, gracias a Cristo. O te adoramos. Dice el Señor, hay de aquellos que están predicando cosas. ¿Qué dice? No importa el pantalón. No importa las pinturas. No importa, no importa. Puedes usar anillos, aretes, arracadas. Puedes usar. Dice el Señor que no. Oiga. ¿Estarán con Cristo? ¿O estarán contra Él? Porque le dijo en Lucas 11, 14 en adelante. El que no es conmigo. El que a mí es. Porque no todo el que me dice Señor, Señor. Entrará. En el medio de los ojos. Porque no harás uno de tus cabellos blanco o negro. Ay, pues aquí dice de blanco y negro. Pero no está prohibido el rojo. Gloria a Dios. Ay, Señor. O sea, todo vuestro ser. Oiga. Los que no tenemos pelo, queremos tener. Y los que tienen, se lo cortan mucho. Vamos a eso, pues. Y se dan un pupe. Ahí está el pájaro loco. Alabando al Señor. Esos peinados modernos que entran. Es que, hermano, lo que se está usando. ¿Usted no ha escuchado la alabanza que dice? Y el que no brinca no va pa'l cielo. El que no brinca no va pa'l cielo. Ah, caray. Sean nuestros hábitos espirituales. Gloria a Dios. Alabando a Dios en lo más profundo de nuestros corazones. El modernismo está entrando en las iglesias. Si tu ojo es ocasión de pecado, ¿no ves novelas? Porque en medio de las novelas, sale por la ventrilla. Gente con ropa. Mujeres a mí desnudas. Haciendo escenas como deteniendo relaciones sexuales. Y mujeres que salen del bikini. Dicen que la lámpara del cuerpo es el ojo. Si nuestro cuerpo es oscuridad, nuestro ojo también será oscuridad. Pero si nuestro cuerpo es luz, nuestro ojo será luz. Aleluya. ¿Qué voy a andar viendo novelas? Yo escuchando los albures y las malas palabras. Y las novelas modernas que están saliendo. Que están cautivando que hablan de los narcos. Y que esto, ¿saben qué? Al que no es narco, está por hacerse. Se hace porque en la novela no invitan a eso. ¿Qué voy a andar viendo en un concierto de aquellos hijos del diablo? Que es a Yuri que se convirtió en los pelos de elote. Ay, la hermana Yuri. Uy, la hermana Yuri, con pelos de elote. Y aquí de atrás, ahí está mi pastor. También es un hijo del diablo. O sea, al infierno se va a ir. Hay de aquellos que vas a caer a uno de estos pequeños que creen en mí. Por no corregirlo. Por no corregirlo. Va a ir al infierno. Y tú te vas a ir junto con él. Quiero decir algo. Una vez, una hermana de una iglesia. Ya van tres ocasiones que me dicen eso. Hermanas consagradas. Que tienen comunión con el Espíritu Santo. Que Dios les da sueños, les da visiones. Ese hermano Bernardino, tuve un sueño. Donde Dios me mostraba en ese sueño. Que iba a una fila de hombres blancos. Con una vestimenta blanca. Con sus manos hacia arriba. Pero había otra fila con gente que llevaba ropa oscura. Y mucha gente de esa iba cargando una televisión. Y caían a un lugar de tormento. Porque muchos le dedican más tiempo a la televisión que a la palabra del Señor. Muchos le dedican más tiempo a la televisión que a la oración. Hay muchos hermanos que vienen con nosotros. Muchas hermanas. Hermano, quiero que oren por mí. Porque me pasa esto, me pasa lo otro. Es más, me duelen hasta los cabellos, hermano. Ay, Señor. Todo le duele. Y vienen con nosotros a que oremos, y oremos, y oremos. Y ya tenemos nosotros la culpa de que usted se descuide espiritualmente. Un pecado. Trae consecuencias. Pero otro pecado le va a traer más consecuencias. Hay hermanos que están aquí. Hay hermanos que están aquí. O personas que están aquí. Que lo mismo le da que se les predique una cosa que otra. O sea, ellos no hacen caso. No cambian. Son los mismos. De modo que si alguno está en Cristo. Hay un testimonio. Nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron. Todo es hecho nuevo. Y por ser niño recién nacido desea la leche espiritual no adulterada. Para que por medio de ella crecéis para salvación. Para vida eterna. Hay personas que vienen pero no cambian. No hay fruto espiritual en ellos. Hay ocasiones que me hablan por teléfono a Guadalajara o donde quiera le quedo y le recibo la llamada. Y me dicen. Hermano Bernardino queremos invitarlo. Porque fíjense que tenemos una hermana que falleció hermano. ¿Quién falleció? Con la hermana Coquita. Ay Señor de la Gloria. Que tremendo. Bueno que disfrutó de un buen testimonio. Pero a veces. O sea, va uno. Y uno se goza hablando de la persona que murió. Porque tuvo un buen testimonio. Digo hermano cuando muera uno que no tiene buen testimonio mejor no me invita. Dios bendiga al hermano que nunca venía los momentos. Gloria a Dios. Dios bendiga a la hermana chismosa que traía todas las hermanas de cabeza. Ay la hermana. La mitotera que era. Ahora quien podrá defenderla. Amén. Tu fruto habla de la influencia que llevas al trono. Por sus frutos con excelencia. Hay hermanos que vienen aquí. Nunca sueltan una lágrima. Cuando están secos. Pero hay hermanos que lloran. Están dando un testimonio. Están llorando. Están cantando. Están llorando. Cierran sus ojos. Y otros con los ojos rimpelones. Entrégate a Cristo. El que te ha notizado no es una garantía de que vas a ser salvo. Es un paso. Para dar más pasos en obediencia al Señor. Si esto estás viendo con tus ojos. Holografía. Tus ojos. Son. La ventana del alma. A través de tus ojos se van a contaminar tu vida espiritual. Ten cuidado con lo que ves en la tele. ¿Sabe qué? La hermana me compartía. Que también. En esa fila. Iban pastores. Que no colegían a las orejas. Le dice Pablo a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo. Gemeo. Y de lo que predicas. Porque así por esto te salvarás a ti mismo a los que te oyeron. Porque tú no puedes estar sirviendo a Dios y estar en contra de Dios. Tú no puedes estar predicando la palabra y estar en contra de lo que dice la palabra de Dios. Dios nos ha puesto. Para predicar la verdad. Porque lo único que nos va a servir es. Puedo lo mismo hermano. ¿Por qué? Porque en unos lugares se predica una cosa contrario a la otra. Porque en unos lugares se bautizan de un modo contrario al otro. La Biblia dice una fe. La Biblia dice un señor. Y la Biblia dice un bautismo. Y yo encuentro que en el autismo de Hechos 2.38 habla de perdonar pecados. Pero en el autismo de Mateo 28.19 nunca habla de perdonar pecados. Jamás. Pero lo importante es servir al señor. ¿Y cómo le estás sirviendo? Para servir. Hay que estar sirviendo. Hay que estar viendo. Para servir. Sirviendo. Hay que ver para poder servir. Porque no todo el que me dice. Señor, señor. Entrará. En el reino. De los cielos.